Cuando me pasa eso, que quiero, y no podía mover, pero estaba paralizada, ¿eh? Yo estaba paralizada, no podía abrir la puerta, yo me quería mirar. Y él estaba mirando para adelante. Igual qué locura, tirar tirarte con esa velocidad. Sí, no me importaba nada, pero esto iba a terminar muy mal. Entonces yo me quería tirar. Cuestión que... Él no te escuchaba, no decía nada. Nada, yo no podía hablar. No podía hablar y antes de la curva, una cosa de locos, me mira y te juro que no era él. Esa cara no era él. No era él y cuando él me mira, que yo hago así, que yo no podía hablar porque estaba paralizada. No sé si alguna vez tuvieron mucho frío y te paralizás del frío. Sí, tipo izquierdo. La mandíbula me hacía así, una cosa de locos, una cosa subreal. Tremendo fue lo que yo viví. Y cuando él me mira así, y yo... Porque ahí veo lo que iba a pasar y ahí empieza... ¿Viste la curva? Todo, claro. Veo el final, o sea que no dobló. Y de golpe, manoteo al volante. Empieza a tumbarse el auto. Impresionante. Y lo que dicen los testigos, que después que vuelan, en un momento que pensaban que era un platillo volador que había bajado, unos pescadores que venían a unos kilómetros, que estaban re intrigados, que había bajado, que había pasado con algo que volaba. Claro, porque la fuerza centrífuga por ahí... Impresionante. El impacto... ¿Cuánto tiempo quedan en el auto? No, yo cuando termina el último tumbo, que no lo podía creer, me empiezo a pellizcar porque yo pensé que ya estaba en otro plano. Me pellizco, me duele, porque las heridas no te duelen en ese momento. Entonces me empiezo a pellizcar. La inercia no te duele nada. Y me doy cuenta porque con las giras, a nosotros medio que nos entrenaban para los accidentes en las giras y nos decían, chicos, cierren los ojos. Si llegamos a chocar o algo, cierren los ojos. Palpen dónde está el cinturón de seguridad y van a sentir y se van a dar cuenta con los ojos cerrados dónde está el techo, dónde está, de qué manera están puestos. Entonces cierro los ojos y empiezo así, digo, uy, estoy de cabeza. Con el techo acá, ¿eh? Bueno, yo no sé cómo. Y cuando me abro los ojos, le digo, para decirle, bajemos, ahí veo todo lo que veo a nada, a medio así, a esto, a lo que es un auto convertible de dos personas, que es compacto. O sea, ves que tu pareja había fallecido y qué más ves alrededor. No, no. ¿Dónde termina el auto? El auto termina contra el alambrado del campo. Contra el alambrado de una manera tremenda. Pero se frena, ¿viste? ¿Él murió instantáneamente? Sí. Ah, porque decías, y vos lo agarraste en... Sí, estaba. Tenía cinturón. Amorizando todo, todo, todo. Lo que pasa es que el techo abre ahí, corta y cortó terriblemente. Bueno, cuestión que no saben cómo salí, yo tampoco sé. Y, bueno, nada, en un momento veo que viene un micro, el micro para porque me había quedado con todas las luces encendidas y estos autos tienen luces impresionantes. Y yo, ¿viste? Estaba así como en shock y no shock, entendiendo lo que pasaba, pero a la vez la situación... No la querías entendida. Claro. Y saca de tu sano juicio. Entonces el micro para, un micro de línea, lleno de gente, prende las luces, el chofer se para, hace así con la cabeza, hace así, viene una persona y le dice algo, seguramente vayamos que a los 13 kilómetros está el peaje, porque acá qué vamos a hacer, y arranca. Yo me quedo así sola, ¿viste? Y te digo, uy, ¿qué pasa? Bueno, cuestión que arrancó y a los 40 minutos llegó la ambulancia y vienen con todo un equipo de iluminación que lo hacen de día al lugar. Y no me reconocían por la sangre.